Bienvenidos a este nuevo video en el cual hoy te traigo una reseña completa del hotel Windham Altra Cancún, un resort todo incluido perfecto para aquellos que buscan una experiencia de lujo en la hermosa Riviera Maya, así que vamos a conocerlo. Este increíble resort está ubicado en la zona hotelera de Cancún, justo frente a una de las playas más hermosas del Caribe mexicano. Es el destino ideal tanto para familias, parejas o grupos de amigos que buscan una experiencia de primera clase con todas las comodidades a la mano. El hotel Windham Altra Cancún es un hotel todo incluido que ofrece una amplia variedad de instalaciones, aquí tenemos varias piscinas, algunas son solo para adultos y otras para familias, un spa de lujo para relajarte y un gimnasio que completamente está equipado. También hay actividades recreativas para todos los gustos, desde deportes acuáticos hasta entrenamiento nocturno. Sus habitaciones son modernas y espaciosas, muchas de ellas con impresionantes vistas al mar Caribe. Todas están equipadas con minibar, balcones privados y televisión de pantalla plana. Definitivamente un lugar ideal para relajarte después de un día en la playa. Si te encanta la comida, aquí encontrarás variedad de restaurantes para todos los gustos, desde cocina mexicana tradicional hasta platillos internacionales, no te puedes perder su increíble buffet de mariscos. El Windham Altra también es conocido por su amplia gama de actividades, si viajas con niños hay clubes para ellos y si prefieres un ambiente más tranquilo, puedes relajarte en el spa o en una de las piscinas solo para adultos. Los precios varían dependiendo de la temporada, pero puedes encontrar tarifas desde 300 dólares por noche en ocupación doble. Si quieres disfrutar de una experiencia completa y sin preocupaciones en Cancún, definitivamente te recomiendo este resort. Y hasta aquí mi reseña del hotel Windham Altra Cancún, espero que les haya gustado este recorrido. Si estás planeando unas vacaciones en Cancún, este hotel definitivamente debería estar en tu lista. Déjame saber en los comentarios si ya has visitado este lugar o si piensas hacerlo. Nos vemos en un próximo video.